Sonora pues está ya a escasos este mes y medio de que se termine este sexenio y comentarle que justamente mañana el gobierno de Sonora ha hecho una, bueno desde junio está preparando una licitación a sobre cerrado dice para subastar 29 predios, 27 de ellos en zona de playa y los otros en Hermosillo, en San Luis, en Guaymas, pues eso está como raro que a mes y medio de salir, 27, 29 predios, 27 de ellos en zona de playa, en la costa de Hermosillo, se subasten a sobre cerrado, o sea es una, pues qué opinión le merece esto presidente y además la gobernadora también está haciendo ya también a mes y medio de salir, está entregando notarías así como si fuera una maquinita, lleva cinco patentes de notarios entregadas en estas, en el último mes, una de ellas a su a su secretario de gobierno, que Miguel Pompa Corella, y que en este no tuvo ni el descaro de verificar, bueno, el día que le declaran aspirante, ese día la gobernadora crea una nueva patente, la 113 y ahora recientemente, el 21 de junio ya se la entregaron a Miguel Pompa Corella, en Hermosillo, por supuesto. Esa es una y esa es la, bueno, los demás también son, por ejemplo, Fernando López, en Nogales, Natalia López, en Puerto Peñasco, Roberto Rubio, en Cajeme, Guadalupe Guerrero, en Santana, o sea, son las nuevas notarías entregadas por la gobernadora recientemente, y tiene otras cinco, que ya los acaba de registrar en el boletín oficial como aspirantes a notarios. Es ahí, Arturo Acuña, Roberto Andrés de la Peña, María Guadalupe Márquez Félix, José Miguel Fischer, Avilés Castel, o sea, a ellos ya les dieron también su aspirante, su, para ser aspirante, patente de aspirantes. Entonces, usted había hablado, la secretaria de gobierno, Olga Sánchez Cordero, también había hablado de que iban a, que esto ya no se iba a permitir, que su gobierno iba a hacer algo para que esto no sucediera, pero pues parece que la gobernadora se salvó, la gobernadora Claudia Pavlovich se salvó de esto, presidente. No, su gobierno, ¿cómo ha avanzado esto? ¿Qué pasó con este tipo de, no sé si iban a modificar la ley o iban a hacer un acuerdo a nivel federal? ¿Qué se iba a hacer? Porque ahorita, pues ya Sonora va a tener cinco nuevos patentes funcionarios y resulta que el que pierde es el ciudadano, porque estas personas no salen a, como lo dice bien, es fe pública, los notarios son fe pública, son gente honesta, que se supone que actúan en función del Estado, como si fuera el gobernador. Entonces, pues ya Sonora está en eso. Hace un año también se le, el año pasado también a la gobernadora se le, la protesta obligó a que quitara una, que no le diera una patente notaria a su director jurídico. Quién sabe si ahorita en este mes que le queda lo va a volver a meter, pero si usted tiene un llamado a los gobernadores salientes, que este tipo de prácticas, pues obviamente son corrupción. No sé si usted cómo lo considere. Bueno, ya lo ha dicho muchas veces usted, ¿no? Ya, pues sí, ya lo ha dicho. Pero si lo puede volver a hacer un llamado a los gobernadores. Ya lo dijiste, ya lo dijiste. No, no. Ya. No le tenga miedo a la gobernadora, presidente. Este, miren, hay que esperar a que se informe cómo está lo que estás denunciando y de todas maneras le voy a pedir a la secretaria de Gobernación que ella vea este asunto que corresponde al gobierno federal sobre la ley del notariado, cuáles son nuestras posibilidades, atribuciones, si esto tiene que ver con la federación, si es un asunto de los estados y que ella informe. Y ya lo demás, pues las autoridades de Sonora. Yo, la verdad, no creo que en un mes y medio. ¿Cuándo es el cambio? El 15 de septiembre. Es el 13. Ah, el 13 de septiembre, sí. El 15 son los, sí. Sí. 16 los alcaldes. Sí, ya falta muy poco tiempo. Ya no se pueden llevar a cabo estas operaciones. Este, no se podría. O sea, está muy metido el tiempo. Ya corresponde al nuevo gobernador. ¿Pompa Corella ya se está operando? ¿Pompa Corella, el exsecretario de Gobierno, el secretario de Gobierno ya tiene su notaría y ya está ahí? Sí, pero eso ya quedamos de que lo va a haber gobernación, si nosotros tenemos posibilidad de intervenir. ¿Qué le diría Durazo, el próximo gobernador de Sonora, sobre este tema, presidente? En el caso del asunto de la venta de los terrenos, no creo que alcance el tiempo. Ya va a ser un asunto del nuevo gobernador. La subasta es mañana, 4 de agosto. De todas maneras lleva un trámite y falta muy poco para el día 13. Y hay que ver en qué condiciones, por qué lo hacen, para qué se va a usar el dinero. Todo esto, verlo en su contexto. Y entonces le vamos a pedir... A la secretaria de Gobernación. Yo tengo que ser respetuoso de los gobiernos estatales, de todos. Solamente cuando se trata de asuntos mayores, no, que tienen que ver con los ciudadanos. En el caso de los notarios, por ejemplo, dice, se perjudica a la gente. Bueno, está mal el procedimiento. Puede estar mal el procedimiento. Yo siempre lo he cuestionado. Siempre. Porque yo fui jefe de gobierno en la Ciudad de México y yo no permití que se entregara ninguna notaría. Tengo autoridad moral, pues, para decir esto. Y siempre he cuestionado de que termine un gobierno y dejan nuevas notarías. Pero esto es en todo el país, ¿eh? Y de tiempo atrás. Entonces está mal. Pero también el que haya más notarios puede también ayudar a que cobren menos. Por las escrituras. Sí. Entonces... El problema es que hay una lista, presidente. Hay una lista de aspirantes y de la noche a la mañana, en un mes, aparecen los aspirantes que la gobernadora quiere. Debe de haber un colegio de notarios. Pero que lo mandata el gobierno del Estado. En Sonora. Bueno, este... Son cómplices, pues. No. Bueno, allá sí, en Sonora sí. Eso sí se lo puedo asegurar. Ya nadie se deja. Este... Todo eso lo tiene que autorizar el colegio de notarios. Pues por eso ponen un notario a fin, presidente. Pero a lo mejor los notarios de Sonora no lo saben. Sí lo saben y lo están cuestionando los que... Ah, bueno. La barra sonorense, pero los notarios no lo cuestionan. Al contrario, solapan a la gobernadora. A ver, ¿cómo está? Los... El colegio de notarios. Los notarios... Los notarios... Los que ya tienen notarios. ¿Lo aceptan? Sí, porque son parte de la hora... ¿Todos los notarios de Sonora? Hay un colegio de notarios, presidente, que la mayoría de esas notarias se han entregado de esta misma manera como hoy las están entregando. Y ellos lo aceptan. Y lo han aceptado. Pero, aunque se está violentando la ley, o sea, o se está acomodando, porque como le digo en el caso de Pompa Corella, el día que sale en el boletín que tiene su aspirante, su categoría de aspirante notario, ese mismo día, en el mismo boletín, la gobernadora publica, crea una notaría, casualmente la 113, y se la da el 21 de junio, a él, pues, díganme usted... Hay que ver si legalmente a nosotros nos corresponde. Si es así como tú lo estás planteando... Así está en el boletín. Y nosotros... Boletín oficial del gobierno de Sonora. Sí, pero si nosotros tenemos algo que ver en esto, si nos corresponde actuar, lo vamos a hacer. ¿Se trataría de modificar la ley para que esto no siga ocurriendo, presidente? Sí, sí. Para que Durazo no llegue... Por ejemplo, la gobernadora llegó dándole una notaría a un panista. Sí, es una práctica generalizada, que tiene que ver, corrupta, que tiene que ver con el viejo régimen, que imperó durante mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, a ver, si es necesario, como tú planteas, que se modifique la ley, pero estoy seguro de que hay procedimientos en cada estado que se tienen que cumplir y juega un papel importante siempre el colegio de notarios o la asociación de notarios. No es así solo por decisión de un gobernador. Pero son comparsas, presidente. Ojalá ya no lo sean. En el próximo gobierno. Si no, hay que modificar la ley. O sea, para que estas cosas no sigan repitiéndose. Es parte de los cambios. Sobre los terrenos que serían mañana la subasta, ¿usted haría algún... ¿Platicaría con el gobernador electo para que esto se pueda realizar bien? Hoy lo va a ver seguramente la secretaria de Gobernación. Ya mañana nos informa. Muy bien, presidente. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Ya se nos pasó.